La verdad que una reunión muy buena, que no es otra cosa que la extensión de lo que venimos haciendo en el marco de esta pandemia ya desde el año pasado, que junto a ellos hemos definido medidas para poder hacer más llevadera ya la complejísima situación que viven la gente del turismo, los gastronómicos, también el comercio. Hemos trabajado siempre juntos en un marco de entendimiento con las cámaras para tratar de generar medidas en este caso que tienen que ver con las cuestiones sanitarias, la posibilidad de realizar testeos para los diferentes sectores, ellos se le presentan casos y necesitan resolver el tema de los testeos rápidamente, sobre todo en aquellos lugares que trabajan muchas personas. Hemos hablado también de la necesidad de asistencia financiera, sobre todo a aquellos sectores que se les plantean problemáticas con el vencimiento de los cheques, de los cheques diferidos que entregan a los proveedores. Hemos planteado también la necesidad de acelerar el proceso de vacunación. Como hemos podido ver, hay más vacunas que han llegado y eso han destacado las cámaras, que es algo muy positivo. Así que vamos a seguir trabajando. El gobernador ha tenido la oportunidad de agradecerle todo el apoyo y el entendimiento, porque la verdad que la pasan mal, sufren medidas que tienen como consecuencia dificultades para ejercer su comercio, para poder abrir, limitaciones horarias y demás, pero sin embargo hay un marco de entendimiento y así se los ha hecho conocer el gobernador.